Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de las particiones del disco duro En este video vamos a ver que son las particiones, la utilidad de las particiones y los tipos de particiones Bien, pues vamos a comenzar con el primer tema, ¿Qué son las particiones? Una partición de disco es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos Es decir, vamos a suponer que esta parte amarilla que ven aquí gráficamente es el disco duro Entonces supongamos que cada parte azul, cada rectángulo azul es una partición ¿Qué me dice esto? Que las particiones del disco duro son divisiones internas del disco duro Es decir, es como si en un disco duro hubiera dentro varios discos duros Por decir en nuestra computadora, si dividimos nuestro disco duro en particiones Nos va a marcar diferentes unidades, como si cada una de ellas fuera un disco duro Aunque todas esas unidades estén dentro del mismo disco duro Bueno, entonces podemos también decir que toda partición tiene su propio sistema de archivos Este es el formato de los archivos Podemos hablar de FAT, de NTFS, etc. Podemos crear una partición con diferentes sistemas de archivos Lo cual pues a veces es de gran utilidad para instalar diferentes sistemas operativos O podemos darle cualquier uso, pero pues la partición Cada partición puede tener un sistema diferente de archivos En Windows las particiones que se reconocen son identificadas con una letra Seguidas por un signo de doble punto Aquí vemos un pequeño ejemplo Tengo aquí el disco local C, que es el nombre que le asigno a la partición Lo entre paréntesis me muestra la letra de la unidad En este caso es C y dos puntos Tengo otro disco duro, también tiene su nombre y la unidad Así como el tercero Es el mismo disco duro, pero está dividido en particiones Bueno, entonces ya vimos que son las particiones Pero cual es la utilidad de las particiones Para que nos van a servir Primero que nada, un disco duro debe tener hechas particiones Por lo menos una partición en general primaria Y debe estar esta formateada en un sistema de archivos Para poder almacenar datos en el mismo Es decir, para poder instalar cual Windows o cualquier sistema operativo Algunas veces pues nosotros queremos instalar dos o más sistemas operativos En la misma computadora Dos sistemas operativos no pueden estar en la misma Por lo general no pueden estar en la misma partición Entonces si yo quiero tener en mi computadora Por decir un ejemplo Windows XP y Windows 7 Pues lo correcto es crear dos particiones En una instalo Windows XP y en otra Windows 7 También es importante mencionar que algunos sistemas de archivos Los archivos antiguos como FAT de Microsoft Tienen tamaños máximos más pequeños que los que proporciona el disco duro Es decir, este sistema de archivos no permite que la partición sea muy grande Entonces si mi disco duro es más grande de lo que permite Pues ya no estaría utilizando el otro espacio Entonces aquí pues sería adecuado realizar una partición Para el correcto funcionamiento de esto Bueno, también es importante mencionar Que algunos sistemas operativos se aconseja tener más de una partición Para funcionar correctamente Por ejemplo, los sistemas operativos basados en Linux Es aconsejable tener una partición de intercambio Esto también ya depende del sistema operativo También se puede guardar una copia de seguridad de los datos En otra partición Para evitar la pérdida de datos Así si ocurre algún error en mi sistema operativo O lo formateo o algo Pues en la otra partición voy a tener una copia de seguridad De todos mis archivos disponibles Y uno de los principales usos que se le da a las particiones Principalmente a las extendidas A la extendida más adelante voy a explicar que es La de almacenar toda la información No solo crear la copia de seguridad Sino almacenar ahí toda mi información Música, fotos, videos, documentos, etc. ¿Esto con qué utilidades? Por decir, yo tengo tres particiones En una tengo Windows En otra tengo Linux Y en otra tengo todos mis archivos Si yo inicio Windows Puedo acceder a la partición donde tengo todos mis archivos Verlos, modificarlos, etc. De la misma manera Si yo ingreso a Linux Pues puedo abrir también esa partición donde están todos mis archivos Y así compartirlos de una manera muy fácil También si quiero actualizar mi sistema operativo Por decir, tengo Windows XP Quiero formatear e instalar Windows 7 o Windows 8 Pues simplemente formateo Y ya no voy a estar que se me van a borrar mis archivos ¿Por qué? Porque los tengo en otra partición Entonces pues son muy útiles las particiones Por lo general estos son los usos más útiles Que sería principalmente Pues para almacenar los datos Y para instalar dos o más sistemas operativos En el mismo disco duro Bueno, vamos a continuar con los tipos de particiones Son tres los tipos de particiones Y a continuación los voy a explicar detalladamente Vamos a comenzar con la partición primaria Primero que nada un disco duro físico Completamente formateado En realidad de lo que consiste es de una partición primaria Como les comentaba al principio La cual ocupa todo el espacio del disco Y posee un sistema de archivos Es decir, que un disco duro Para que nosotros lo podamos usar Instalar Windows, poner archivos, etc. Pues este disco duro Debe tener una partición Primaria Que ocupa todo su tamaño Esto pues Es muy importante Saberlo Este pues como les comento También tiene un sistema de archivos Para que el sistema operativo Pueda trabajar en esta partición Pues en general También la partición primaria Son las divisiones primarias Del disco duro Es decir, pues es la Lo que divide al disco duro En diferentes Podemos decir En otros pequeños discos duros O pues conocidos como particiones Es importante también aclarar Que particiones primarias En un disco duro Solo pueden existir Cuatro No puede haber más de cuatro Particiones primarias En un disco duro Si queremos tener más Pues si hay forma de hacerlo Pero ya no sería Partición primaria Puede haber tres particiones Primarias Y una extendida Ok Más adelante Explicaré Que es la extendida Y por qué Ahí puede haber más Particiones Pero lo que es Particiones primarias Pues si hay un límite De las que podemos tener En un disco duro Y pues también Es importante mencionar Que este tipo de particiones Pues prácticamente Cualquier sistema operativo Puede detectarlas Y asignar a la unidad Una unidad Siempre y cuando Pues el sistema operativo Reconozca el formato El sistema de archivos De la partición Que pues Por lo general Los sistemas operativos Si reconocen La mayoría De los formatos Aunque algunos sistemas operativos Necesitan un sistema De archivos específico Para poder instalarse El siguiente tipo Este tipo de partición Es la partición Extendida También en muchos lugares Es conocida Como una partición Secundaria Es importante Mencionar Que en general Esta partición Aunque tenga otro nombre Pues actúa Como una partición Primaria Básicamente Pues es lo mismo Pero La partición Extendida Tiene una función Especial Que es esta función Que sirve para contener Dentro de ella Unidades lógicas O particiones lógicas En su interior Una partición Primaria No se puede Subdividir En más particiones No puede tener Particiones dentro De ella Pero Si es una partición Extendida Si puede Haber Otras particiones O unidades Dentro de ella Es lo que se diferencia A una partición Extendida De una lógica Este tipo De partición Fue ideada Para romper El límite De las particiones Porque como les comenté Solo se permitían Cuatro particiones Con este fin Se creó La partición Extendida Para que dentro De ella Se puedan tener Más particiones También es importante Mencionar Que en un disco duro Solo puede existir Una partición De este tipo No puede decir Bueno voy a tener Dos particiones Extendidas Para tener Más particiones Dentro de ella No Solo puede haber Una partición Extendida En un disco Duro Y como les comento Sirve para contener Dentro de ello Particiones O unidades Lógicas Así que pues En lo general Podríamos decir Que es el único Tipo de partición Que en si No soporta Un sistema De archivos Directamente Ya que esta Pues dentro Cortiene Más particiones Que son Las que tienen Sistemas De archivos Bueno Continuamos Con la Partición Lógica O unidad Lógica Se puede decir Que esta Unidad Lógica O partición Lógica Ocupa Una parte De la Partición Extendida Ya que podemos Crear varias Dentro de la Partición Extendida Entonces Cada una Ocuparía Una parte O si solo Creamos Una partición Lógica Dentro De una Extendida Pues ocuparía Toda la Parte De la Extendida Las Unidades Lógicas También se Han Formateado Con un Sistema Específico De archivos También Cada una De estas Unidades Soporta Su propio Sistema De archivos A estas Unidades También se Les asigna Una Letra Se le Asigna Pues una Unidad Una letra Para que Nosotros la Podamos Reconocer Como vimos Al principio Para que El sistema Operativo La reconozca Y así Mismo También Reconozca Pues su Sistema De archivos El Número De unidades Lógicas Que se Pueden Crear Esto Depende Del sistema Operativo Pero Podemos Crear 15 20 Incluso Más Unidades Lógicas Entonces Pues si Es Amplio La El Número De unidades Que podemos Crear También Es importante Mencionar Que todos Los sistemas Operativos Modernos Como Linux O Versiones De Windows Basados En NT Etcétera Son Capaces De arrancar Desde Una Unidad Lógica Es decir Podemos Instalar Windows O Linux En Una Unidad Lógica Entonces Pues En lo Que es En general La Unidad Lógica Está Dentro De La Partición Extendida Bueno Para Dejar Más Claro Pues Estos Temas Vamos 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 a Una Representación Gráfica De Un Disco Duro Particionado Creo Que Pues Gráficamente Es Más Fácil Entender Cómo Está Constituido Un Disco Duro Primero Que Nada Tengo Todo Lo Que Está En Amarillo Representa Mi Disco Duro Es Toda La Parte Amarilla Dentro De Mi Disco Duro Tengo Tres Particiones Primarias Como Pueden Ustedes Observar Particiones Primarias Y La Partición Extendida Para Completar Las Cuatro Que Es El Límite O Podría Tener Tres Particiones Primarias Y Perdón Cuatro Particiones Primarias Y Ninguna Extendida Pero Pues Para Tener Más Particiones Es Mejor De Esta Manera Entonces Tengo Mis Tres Particiones Primarias Y Tengo La Partición Extendida Dentro De Lógicas Como Les Comentaba Aquí De Color Verde Son Todas Las Que Están Dentro De La Partición Extendida Que Aquí Represento De Color Rojo Entonces Pues Aquí Tengo Todas Las Unidades Lógicas Puedo Tener Más Puedo Tener Menos Y Pueden Tener Diferente Tamaño Y Diferente Sistema De Archivos Al Igual Que Las Particiones Primarias También Pueden Estar Unas Más Grandes Otras Más Chicas Y Tener Un Sistema De Archivos Diferente Y En Este Disco Duro También Quise Representar Un Espacio Libre Que Está De Color Gris A veces Tenemos También Espacio Libre Sin Asignar A Ninguna Partición O Unidad Este Espacio Libre Yo Lo Puedo Asignar A Cualquier Partición O Cualquier Unidad Lógica Bueno Pues Creo Que Ya De Esta Manera Queda Más Claro Como Está Dividido Como Se Puede Dividir Un Disco Duro Sus Particiones Sobre Todo Los Tipos De Particiones Bueno Pues En Este Video Es Todo Espero Que Les Haya Sido De Mucha Utilidad Este Tema De Las Particiones Ya Que Es Muy Importante Y Pues Hasta El Próximo Video